Y como siempre, bueno, salimos de una pandemia, lo cual significó para nosotros empezar a proyectar cosas y no solamente actividades o dentro de las actividades que tenemos siempre en cuenta, nunca faltan los viajes. Viajes que, bueno, no se olviden que ya el año que viene el SED cumple 25 años y 25 años que año tras año vamos recorriendo distintas partes de nuestro país y que, bueno, a los chicos les encanta. En realidad, aquí tenemos un alma muy viajera, muy divertida, muy del trabajo y de todo. Así que nos hemos puesto como meta un viaje con, o sea, van a ser diversos viajes con los distintos grupos de concurrentes. El primero que tenemos fecha ya, que estamos partiendo el miércoles que viene, es al norte, que es Salta Jujuy. Y bueno, este viaje nosotros lo venimos armando desde el mes de abril, lo cual, gracias a Dios, le hemos podido ganar un poquito a la inflación argentina. Y también gracias a la colaboración reimportante de gente de San Carlos, que no puedo dejar de mencionar porque fue muy significativo, porque todos sabemos lo que implica un viaje el día de hoy, ¿no? Que siempre los valores se van moviendo semana tras semana, los costos. Así que nuestro primer agradecimiento inmenso, porque tiene que ver con un apoyo muy importante, es al gobierno de la ciudad de San Carlos, ¿eh? Juanjo Plasenzotti y todo su equipo consideraron que nuestro proyecto tenía realmente un verdadero sentido terapéutico y han colaborado generosamente para que los chicos puedan participar de muchas actividades en este viaje que no se podían hacer por el problema económico. También quiero agradecer a Comercios Locales, que hicieron sus donaciones, que también son muy importantes, como son Oritas, bueno, Romina, Riboira, que Romi, un abrazo grande y un agradecimiento inmenso desde aquí, porque realmente ha colaborado con la donación de sus snacks, que son deliciosos y que nos va a permitir, bueno, no consumir algún tipo de almuerzos o colaciones. También queremos agradecer especialmente a David Yacosa, que él con su firma y lo Lice siempre nos acompañan en todos los viajes que hacemos con sus deliciosas leches chocolatadas, les estoy haciendo propaganda. Y no puedo dejar menos y no menor y al contrario, sí mayor, don Venancio, el chavito, que bueno, él nos acompaña con sus deliciosos salamines, que vamos a poder degustar durante el viaje y no puedo dejar de nombrar a Ceci Brussini, que es una mamá de la institución, que también nos ha colaborado con distintos alimentos para poder compartir el viaje. Así que bueno, nosotros una gran expectativa, como siempre, partimos con un colectivo único, lo vamos a hacer con una institución de San Jerónimo Norte, va a ser nuestra primera experiencia de compartir un viaje con otra institución. Y bueno, nadie mejor que la que lo organizó, que es nuestra licenciada en Trabajo Social, Andrea Jorge, ¿quién les puede contar qué vamos a hacer y qué vamos a visitar? Bueno, André, buenos días. Contanos un poco cómo fue pensado este viaje, cuáles son sus características. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, como dice Tati, nuestros concurrentes ya llevan años viajando y la idea siempre es buscar algún punto del país nuevo que no conozcan. Y bueno, ya han ido a muchos lados, por suerte. Así que bueno, se decidió ir hacia el noroeste y bueno, y gracias también a Valeria de Atípica Viajes, que nos ayudó un montón, que sin ella no hubiese sido posible también poder hacerlo, se decidió ir a Salta y se paran tres noches en Salta y de ahí recorremos. Como dice Tati, hace de abril que lo venimos organizando. Bueno, entonces bueno, los familiares de nuestros concurrentes fueron pagando por mes para poder hacer frente al gasto que implicaba el viaje, que son tres noches de alojamiento allá con media pensión. Por eso también es que necesitábamos de la colaboración de toda la gente que nombró Tati para hacer frente a la otra media pensión, las meriendas y bueno, todos los gastos que implica el viaje, poder ir al teleférico, porque cada día está organizado, ya salimos de acá sabiendo qué vamos a hacer cada día. El primer día se llega a la ciudad temprano, a la mañana, nos hacen un city tour por el casco histórico y después almorzamos en el hotel y al mediodía vamos a hacer lo que es el teleférico y el parque San Martín. Al día siguiente, ya muy tempranito a la mañana, salimos para... Perdón, la peña. Ah, y a la noche, sí, lo más importante que están esperando todo acá es ir a la peña de Valderrama. Se va a cenar a la peña de Valderrama, ya tienen un taller de folclores, así que están re entusiasmados y se llevan las polleras y van a poder bailar. Así que bueno, esa noche la están esperando desde hace mucho tiempo. Al día siguiente, tempranito, salimos para hacer todo lo que es la quebrada de Humahuaca, que es una excursión de todo el día, y al día siguiente, el tercer día, a Cafayate. O sea que, bueno, y ahí tenemos que ir administrándonos los almuerzos, por eso que todas estas donaciones ayudan, que si bien ya seguramente muchos han sido molestados por nuestros concurrentes y por nosotros mismos, por el bono de contribución, hicimos varias ventas de pizzas, bono de contribución de lechones, de canasto con comestible, para poder pagar, porque como dice Tati, lo que nosotros pensaba que nos podía salir un almuerzo en abril, no es lo mismo que sale un almuerzo hoy en octubre. Entonces, fue complicado. ¿De cuántos concurrentes son los que forman parte de este grupo que viaja? Concurrentes son unos 30 aproximadamente, más nosotros los profesionales que acompañamos. Y después, de San Jerónimo, son un total de 20 personas más entre concurrentes y profesionales también de la institución en redes de San Jerónimo. Pienso, qué emoción, ¿no? Que genera para todos irse un par de días de vacaciones, de viajes, nuevas propuestas. Entonces, imagino la felicidad que tienen este grupo de concurrentes de poder acudir en esta oportunidad a hacer un viaje tan esperado, tan anhelado y organizado con tantos meses de anticipación. Seguro, seguro. Y fundamentalmente, no nos olvidemos que salimos de una pandemia, salimos de estar muy encerrados, salimos... O sea, nuestra población la ha sufrido. En realidad, todos lo hemos sufrido, pero nuestra población aún más. Así que pensar en poder conocer, en hacer turismo, en pasear, los motiva muchísimo. Y también quiero anticipar algo, porque bueno, el CET, el año que viene, como les dije en la introducción, cumple 25 años. Y sinceramente, si nos ponemos a evaluar 25 años, parece nada y es un montón. Y que hoy el CET esté parado como está, estemos de pie con todos los avatares que sufre nuestro sector, ya hace más de varios años que lo estamos padeciendo, como en realidad todo el país, es un verdadero orgullo. Así que para nosotros el año que viene va a ser una fiesta, ya la estamos organizando, nos estamos... No puedo anticipar nada, porque es sorpresa. Pero yo lo único que le puedo asegurar que para nosotros, los sancarlinos, el 16 de abril, 2023, todos tenemos que compartir con el CET la alegría de nuestro cumpleaños. Porque ese día vamos a hacer una gran fiesta y una fiesta muy particular, en la cual todos vamos a poder participar. Así que bueno, ¿y por qué todos? Para nosotros el todos es muy importante, porque no hubiéramos podido llegar acá, hasta aquí, si no éramos todos los sancarlinos. Porque nadie de San Carlos puede decir, no di algo al CET, no compré, no participé, no hice nada por el CET. Eso es realmente la fiesta que para nosotros, el valor de la fiesta, que somos todos, y eso lo vamos a festejar. Así que bueno, la próxima nota ya les digo, que les digo, les informo todo cómo va a ser ese bendito y hermoso 16 de abril. Por lo pronto, que todo San Carlos lo agende, y en el 2023 vamos a celebrar. Tirar la casa por la ventana. Vamos a tirar la casa por la ventana, literalmente, pero no desde lo económico, desde lo vivencial. Gracias. 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 Gracias.